Desde su creación, Addis Vega Baja ofrece un servicio de fisioterapia a niños y jóvenes discapacitados motóricos, esencial para mejorar su calidad de vida ya que no reciben tratamiento ni atención por parte de ninguna otra administración. Para ello contaban con una ayuda de 6.000 euros anuales del ayuntamiento que no reciben desde 2010. Su presidenta, Josefina Valero, afirma que hasta ahora sólo han recibido excusas por parte de los responsables municipales, tanto anteriores como actuales. En su última reunión en el ayuntamiento el pasado 17 de noviembre el alcalde y el concejal de sanidad se comprometieron al menos a abonar la ayuda de 2011 antes del 31 de diciembre y dejar para más adelante la de 2010. Sin embargo Valero afirma que en enero se puso en contacto con el EIL de sanidad Luis Galeano quien le informó de que no se había tramitado la ayuda y que en todo caso tampoco disponía de suficiente liquidez para abonarla en su totalidad, lo que según Josefina Valero pone en riesgo la continuidad de este servicio fundamental en la atención de discapacitados motoricos. El 17 de noviembre con los los padres también que iban al transporte de Albatera porque la reunión consistió para los dos nos dijo que lo sentía pero que la subvención del 2010 era del anterior gobierno y que ellos que no la íbamos a perder que se quedaba en compás de espera eso lo dijo delante de los padres que aquí están y la otra o sea la ayuda del 2011 si se iba a conceder entonces se dirigió al concejal don Luis Galeano le dijo cuándo se puede hacer efectiva esa ayuda y el concejal dijo antes del 31 de diciembre estará pagada. El 9 de enero al no tener respuesta nos ponemos en contacto y me dice que en la concejalía no había nada o sea no siquiera no estaba aprobada no estaba en intervención no estaba en ningún sitio sino que no aparecía hemos ido luchando o sea teniendo entrevistas hablando y siempre nos remite la misma la misma entonces más nos dijo una cosa es lo que se pide y otra es lo que se concede nosotros desde ADIS pues es verdad así es la administración una es lo que se pide porque por experiencia lo tenemos y otra es lo que se concede pero nosotros como asociación y especialmente estando yo al frente pues vamos a luchar la asociación y yo para que eso no se quede una cosa es lo que se pide otra es lo que se concede sino que estos niños y jóvenes tengan ese servicio que es imprescindible para su salud esto va a ser el primer la primera toma y vuelvo a repetir y hacer hincapié que estos niños no reciben ningún servicio del ayuntamiento de Orihuela es lo único que están recibiendo su tratamiento de visoterapia que no se lo da nadie entonces como yo creo que como la primera diríamos administración más cercana a ellos deben de solucionar por todo ello anuncian movilizaciones para exigir al ayuntamiento la entrega de esas ayudas ya que ni los padres ni la asociación disponen de los suficientes recursos para cubrir el 100% del servicio de fisioterapia que actualmente se presta a los discapacitados pues iremos a la puerta del ayuntamiento como sabéis que tenemos costumbre y vamos hoy mismo vamos a hacer una vamos a presentar en registro una solicitud de entrevista y si nos solicita pues iremos periódicamente a la asociación al ayuntamiento hasta que esto se conceda porque yo creo que de un momento sabemos que no hay medios que económicamente pues los ayuntamientos están muy mal pero creo que el equipo de gobierno de Orihuela tendrá que poner cuáles son sus prioridades si entre las prioridades del equipo de gobierno están las personas discapacitadas y especialmente las motóricas